La pulvería quiteña. Próximas chullerías y más. Para empezar esto, me gustaría contar una de las anécdotas que marcó mi vida. Siempre dije, hasta no ver, no he de creer. Y pues, ¿qué creen? En esta historia pasó. Dijo, mientras tú estabas explicando, yo sentí que algo me agarró de mi pie y me jaló. Me quiso llevar. Entonces, claro, todos nos quedamos locos. Como que, wow, apareció, sí fue real. Ahí es donde yo empecé a creer que sí fue real. Yo empecé a creer que sí fue real. Alipunya, alichishi, alituta, machikuna. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos chirisiques del mundo. ¿Cómo me les baila? ¿Cómo me les trata la vida? Aquí el chirisique, el chirisaico, su guía de confianza. Como siempre, saludándoles y esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, todo fino, todo belleza, todo belleye, todo billuyo, todo chevrolete. Porque el día de hoy hemos vuelto definitivamente con un video nuevo y con una nueva sección al canal después de tanto tiempo, después de tantos meses que les he dejado abandonados. Puedo decir que hoy creo que definitivamente se retoman. Sí, se retoman los videos en el canal. Y ahorita ya un poco más embalados que antes, vamos a seguir con el canal. Y vamos a seguirles brindando contenido al que ustedes están acostumbrados, al estilo del chirisique, claro que sí. Sí, verán, como gran muestra de mi ser para todos ustedes, para compensar de alguna forma estos días, estos meses que hemos estado sin videos, les he traído este nuevo video estrenando una nueva sección en el canal que la verdad me acabo de inventar ahorita y no sé cómo ponerle de nombre. Sin embargo, no es más que nada una sección donde se va a contar muchas historias que me pasaron a mí, muchas historias desde mi punto de vista muy personal en cuanto al ámbito turístico también. Obviamente de eso se trata el canal. La cuestión es que en esta sección va a haber muchas historias, muchos relatos, anécdotas desde mi punto de vista turístico y claro, en lo personal que a mí me han pasado durante, quise, qué sé yo, una guianza o visitando un lugar o cosas así súper random incluso. Y también va a ser una forma de acercarme a ustedes también, que ustedes también conozcan un poquito de mí, ¿por qué no? A que conozcan el lado yucho del chirisique, se podría decir. ¿Quién sabe? Y sí. La cuestión es que aquí también voy a tener un par de invitados, muchos invitados ya de aquí que ya he estado gestionando un montón de cosas. Va a venir mucha gente a contarnos su historia, sus anécdotas, de cualquier cosa que ustedes se imaginen en cuanto a la historia de Quito se refiere. También lugares de Quito, gastronomía, de todo un poquito. La verdad, son historias que claro, obviamente nunca se van a encontrar en los libros porque son anécdotas más personales o vivencias personales que claro, cada uno tiene. Y entre conversas, entre charlas, tardes de café, conversando, leyendo libros con más gente, se ha llegado a contar un montón de historias que dije, ¿por qué no recopilar todas estas cuestiones y contárselas a ustedes que quizá alguna vez no han escuchado? Porque en lo personal yo no había escuchado cosas como las que ya a lo largo les iré contando con la propia gente, ¿no? Que ellos mismos les cuenten para que ustedes den su opinión también. Así que nada, sin hacer mucho rodeo de esto, para estrenar esta sección de mi canal que aún no tiene nombre, así que si tienen un nombre ahí me pueden poner aquí. Quizás una especie de podcast incluso he llegado a pensarlo. Todavía no sé cómo englobarlo, sin embargo, aquí está y este es el primer video de esta sección nueva. Resulta que para empezar esto me gustaría contar una de las anécdotas que marcó mi vida y claro, mi vida no solamente en cuestión personal en cuanto a Guía Nacional de Turismo sino también en cuanto a lo más personal como yo como persona. Verán, para empezar vamos a ir desde el principio. Resulta que claro, las personas que me conocen, que son un poquito más allegadas a mí saben que yo he sido muy escéptico en ciertas cuestiones sobre todo de cuestiones paranormales, ¿me entienden? Es decir, que yo nunca he creído en brujas, en duendes, en fantasmas aparecidos y toda esa cuestión más de mitológica o de leyenda. Sin embargo, nunca he sido de las personas que reta estas cosas es decir, que yo voy a un lugar abandonado y digo a ver, ¿dónde estás? Asómate. No, nunca. Siempre el respeto ante todo. Nunca he creído, nunca lo he invocado, nunca he irrespetado ni he llamado la atención por esa cuestión sin embargo, siempre dije hasta no ver, no he de creer. Y pues, ¿qué creen? En esta historia pasó lo que tenía que pasar. Yo no me lo esperaba, sin embargo, pasó. Resulta que yo nunca había creído en estas cosas y cuando yo hice mis primeros tours sobre todo el tour en el túnel del duende que es este túnel por el sector del Machangara la cuestión es que yo en ese, para ir a ese lugar obviamente ya conocí el lugar, estaba un poquito el túnel, obviamente estaba un poquito pesado al inicio pero de ahí, todo bien en los otros túneles que yo he estado no ha pasado nada siempre he salido bien, nunca me ha dado mal aire nunca me ha dado mal aire, la verdad así yo siempre he soportado no sé si he soportado de alguna forma pero nunca me ha afectado ese tipo de cosas ni la altura, ni nada de eso todo terreno el punto es que claro, cuando yo hice el tour ahí les estoy contando de mi primer tour en este túnel con ocho personas, me parece que eran yo siempre les cuento un poquito acerca de esta cuestión mitológica de historias, de leyendas, etc. y no sé si ustedes han escuchado que cuando van a hablar de duendes sobre todo, específicamente de duendes hay una cuestión que, bueno todos conocen que a los duendes les gusta a las chicas con cabello largo ojos grandes para llevárselas y etc, etc, etc que eso, bueno es conocido yo les conté estas cuestiones a la gente les recordé porque claro que la mayoría sabe esta cuestión y yo les conté algo sobre el cabello no sé si ustedes sabían yo desde el año 2019 tengo el cabello largo bueno, esa es otra historia que les contaré en otro video comenten si quieren escucharla por aquí abajo para que sepan mi historia de por qué mi cabello es largo ok resulta que antes de empezar el tour lo primero que hice es presentarme obviamente darles la bienvenida bla 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 y contarles esto primerito alguna vez ustedes han escuchado sobre todo en el mundo andino las creencias en el mundo andino y yo tuve un profesor de Kichwa que incluso me contó esto entonces este profe nos explicaba para hacerles un resumen de que el cabello es la forma de conectar al ser humano con su entorno ya sea con las buenas vibras las malas vibras etcétera 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 por eso nos recomendaba y nos decía las personas que tienen cabello largo sobre todo en el mundo indígena siempre nos debemos hacer yo ya hablo en primera persona también porque yo me considero indígena también y yo digo que nos dijo el profe que siempre nos debemos hacer un moñito o incluso una trenza antes de ingresar a un lugar que está muy cargado de energías en este caso por ejemplo les pongo de ejemplo un cementerio que es un lugar un poquito pesado o las iglesias que son los lugares más pesados al menos para mí yo pienso que claro las iglesias son muy pesadas porque toda la gente va a descargar todo lo malo y rezar y depurar y etcétera 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 como lo quieran llamar entonces claro son lugares que concentran mucho de estas malas energías y claro el profe nos contaba que para ingresar a estos lugares hay que hacerse el moñito porque es la forma en la que como que el cabello hecho nudo o trenza o moñito evita que las malas energías entren libremente por tu cuerpo por tu cabecita y se expanda etcétera etcétera entonces yo con esta historia empecé el tour y les dije les recomendé vamos a ingresar a una mansión de casi 200 años de antigüedad en este lugar se han suicidado se han encontrado huesos se han encontrado un montón de cosas hay los túneles y en este túnel vive un duende entonces es fuerte y sobre todo porque era en la noche y en la noche claro es donde más actividad paranormal suele haber y claro las personas yo independientemente de sus creencias les cuento estas cosas no les digo si quieren todo bien si no todo bien igual es como que no les puedo obligar a hacer lo que yo les digo solo les cuento desde mi punto de vista personal la historia entonces claro después de escuchar esto la mayoría de mujeres la mayoría de asistentes al tour se hizo el moñito incluido yo en ese momento tenía el cabello más corto pero me hice un pequeño moñito ahí para para no ser descolado me hice el moñito nos hicimos el moñito y bueno empezamos el tour bla 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 me parece que era tipo 9 10 de la noche que empezamos por la casa bla 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 les mostré los cuartos las salas les llegué al sótano que es el lugar donde se suicida una persona han fallecido un montón de personas por la cuestión de las máquinas que existían en el lugar y que la gente se atoraba en las máquinas y se fallecía por eso etcétera 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 todos estaban bien todos quisieron entrar dije chévere vamos y claro era la primera vez que iba a llevar turistas yo ya había entrado como les digo pero era la primera vez que iba a entrar con un grupo ya oficialmente en tour y claro como un tour un túnel es estrecho es como que teníamos que hacer dos filas yo iba en esta fila y toditos aquí y yo me paraba me trataba de girar para que todos estén al frente mí escuchándome es como que yo aquí y todos escuchándome acá y claro les juro no fue ni los primeros 20 metros que yo hice la primera parada mientras entrábamos cada uno les decía bien filas con la cabeza pisen bien les decía a ver aquí pónganse cómodos para darles una pequeña explicación entonces entramos los de aquí se formaron yo me puse al frente de ellos así todos face to face y claro ahí empecé a contarles este túnel reconecta con el túnel del panecillo este se va para acá este túnel es para allá si ven este camino bla 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 resulta y aquí es donde empezó todo resulta que después de dos horas de tour después de estar ahí dentro recién ya para hacer lo último que era el túnel del tour para ya finalizar resulta que en ese momento cuando yo estaba hablando embalado pa 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 de las personas que estaban al frente de mí escuchándome la primera que estaba aquí justo la primerita la chica primerita que estaba ahí yo le veo que da un salto o sea se asusta y regresa a ver a un lado así y la abraza al primo que era el chico con el que viene al turno resulta que salta asustada y la abraza al primo y queda viendo hacia el lado al túnel al fondo del túnel y yo vi esa acción es como que yo estaba aquí hablando y la chica aquí saltando yo vi esa acción y desde ese momento les juro que el ambiente se puso súper pesado y por primera vez en mi vida me dio mal aire en ese momento ni bien empezando el tour en el túnel entonces a todos nos dio mal aire y de los ocho me parece que estaban solo dos personas quisieron seguir o no tres personas quisieron seguir me parece no me acuerdo bien si eran tres o dos entonces con los tres seguimos y los demás les juro en la puertita eran los primeros diez, quince máximo veinte metros del túnel dijeron no, no queremos seguir y se salieron y esperaron afuera y yo me seguí con los tres al túnel entonces yo wow dije wow que pasaría y claro todos con olor de cabeza obviamente hice el tour más rápido y expliqué más rápido pa 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 que la foto bla 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 la cosa era salir de ahí lo más pronto posible entonces ya todo bien nos demoramos quince veinte minutos me parece máximo así y recorrimos los túneles la casa del túnel del duende que dentro del túnel había un túnel más pequeñito entonces nos metimos hasta el final de ese túnel más chiquitico que es donde cuentan que ahí vive el duende entonces ya después de veinte minutos salimos y toditos afuera pálidos les juro yo salgo y les veo toditos pálidos ahí paraditos esperándome y dije chuta madre me paré les puse a los ocho al frente mío y les dije a ver ahora sí cuéntenme qué pasó yo también estaba con dolor de cabeza pero claro no es que yo me puedo derrumbar ni nada uno es tiene que seguir eso simplemente el guía debe estar ahí mostrando la buena vibra ahí hasta el final o sea yo estaba ahí tratando de mantener la compostura y les veía toditos ahí mareaditos ahí pálidos les digo a ver justo le vi a la chica y le dije a ver qué pasó y claro y se ríen y comienza a contarnos ahí el fin y me dije ya mismo que cuente lo que pasó me dice es que pasa que mientras tú estabas explicando nos al inicio como les dije yo aquí parado y todos escuchándome al frente dijo mientras tú estabas explicando yo sentí que algo me agarró de mi pie y me jaló me quiso llevar y cuando yo regresé a ver solo vi una sombra pequeñita con algo largo en la cabeza es decir un sombrero se podría decir y ya dice que sí fue un sombrero pero solo vio la sombra y que se fue corriendo para allá para el dentro para el fondo del túnel donde nosotros ya fuimos después entonces todos nos le quedamos yendo así le digo en serio me dice sí le dije chuta entonces debió haber sido el mismo duende que cuentan que vive aquí entonces claro todos nos quedamos locos como que wow apareció sí fue real ahí es donde yo empecé a creer que sí fue real porque nunca me había pasado alguna experiencia y así a los otros túneles que yo había ido a grabar incluso como los de la Vicentina etcétera nunca me había parecido nada y eso que yo entro solo a esos lugares la mayoría de veces y claro que da miedo pero tienes que estar ahí grabando y bueno si pasa algo ya salgo corriendo por último y ya sin embargo aquí se nos apareció a todos con un grupo la chica fue la que logró verlo y todos lo sentimos en cierto punto por lo del mal aire que se puso muy pesado el ambiente como una forma de decir váyanse no son bienvenidos y claro desde ahí dije wow si es verdad pero eso no termina ahí lo curioso es que recuerdan lo que les había contado al inicio de que todos o sea lo que yo les recomendé que todos nos podemos hacer un moñito o una trencita en el cabello ella la chica la que le pasó eso fue la única de todo el grupo que no se hizo el moño ni la trenza en el cabello y por eso le pasó eso por eso se le apareció el famoso duende y dije wow y todos nos quedamos locos por la coincidencia no sé si llamarlo coincidencia verdad yo les dejo eso a su criterio no sé ustedes qué opinen con este tipo de anécdotas al menos en el ámbito turístico pasan un montón de cosas y se ve un montón de cosas que si me pondría a contarles pues tenemos material de largo por eso este canal va a ser dedicado exclusivamente a estas historias anécdotas personales y de otras personas que están en el medio en el medio histórico en el medio turístico cultural etcétera 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 entonces claro esta se podría decir que es mi primera vez en la que me pasa algo paranormal paranormal de a de veras con todo y dolor de cabeza y bla 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 durante un tour eso fue lo loco hubiese sido preferible que me pase solo ¿no? pero fue durante un tour y claro se pone más que nada en riesgo en cierto punto a los asistentes pero son cosas con las que uno debe lidiar y estar preparado para solucionar este tipo de problemas entonces después de eso de esa situación de que la chica ya contó con mi compañero con el que siempre trabajo en los tours habíamos llevado un poquito de canelazo con piquete ¿no? con huanchaca entonces claro ahí aprovechamos y les di bien cargado de huanchaca el vasito a todos para que para que se tranquilicen para que entren en otra onda también y no se lleven esa mala vibra sino que sería como una experiencia más incluso yo también ahí me di duro ahí a mí me gusta la huanchaca así que por ahí nos dimos duro y ya nos fuimos bien tipo 12 una de la mañana no estábamos saliendo del lugar y claro a la final todo bien y ya esa prácticamente se podrá decir que es la primera vez que me pasa algo paranormal que tiene que ver con un duende porque la verdad yo he escuchado otras historias de muchos lugares de duendecitos que hay duendes buenos hay duendes malos como en esta sección de videos que grabé en Peñerrera cuando estuvimos por allá ahí conversé con una señito que lastimosamente se me perdió el video lastimosamente y ella nos contaba una anécdota de que ella vivía con duendes ella desde chiquita dice que veía duendes y nos contaba los duendes buenos los duendes malos los duendes buenos se visten así con estos colores los duendes malos se visten así bla 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 pero que sí son reales y pues lamentablemente comencé a creer en ellos sí pero por las malas me hubiese gustado que me pase de otra forma pero bueno así son las cosas como les dije nunca les he retado solamente he dicho si es que no veo o si es que no me pasa nada no he de creer y pues ahí está la primera muestra que les digo y eso es prácticamente la primera anécdota que les he traído el día de hoy así que nada cuéntenme ustedes yo también quiero saber a mí como ustedes las personas que van a mi recorrido saben me gusta conversar con ustedes también porque yo aprendo de ustedes así como ustedes aprenden de mí y hacemos una simbiosis entre todos claro que sí cuéntenme ustedes ¿les ha pasado alguna vez alguna historia alguna anécdota o los han contado quizás sus padres sus abuelitos saben alguna cosa de duendecitos de este tipo de apariciones raras en túneles o alguna casa etcétera quebradas incluso eso sí también he escuchado historias de quebradas por ahí si tienen alguna de estas anécdotas que tengan que ver con el tema de hoy no duden en dejármela aquí abajito en la cajita de comentarios yo los estaré leyendo a todos ustedes muy atentamente claro que sí siempre estoy atento solo que a veces tengo muchas cosas que hacer y me olvido de responderles pero siempre les leo eso sí no lo duden que estamos aquí activos y nada quiero decirles a todos que muchas gracias por la espera finalmente el chirisique el chirisaico el chiriloco ha vuelto al ruedo y vamos a seguir llenando de contenido este canal para seguir creciendo en comunidad claro que sí espero que este video espero que esta nueva sección del canal que aún no tiene nombre también recomiéndenlo por ahí les haya gustado se me ocurrió recién la verdad esto es algo que se me ocurrió recién y siento que está bien ¿no? porque siento que son historias chéveres historias alhajas que se pueden contar en una fiesta cosas así ¿no? para romper el hielo incluso entonces tengo muchas de estas anécdotas tengo muchas historias que estoy muy dispuesto a contarles a todos ustedes espero que este video les haya gustado espero que hayan aprendido un poquito más claro que sí si te gustó ya sabes que hacer dale un me gusta y compártelo con tus amigos si no te gustó pues dale un me gusta y compártelo con tus enemigos para hacerlo sufrir no olvides que cualquier duda, comentario, sugerencia, insulto, trauma, fetiche o donación la podrás dejar igual aquí en la cajita de comentarios también les dejo el link de Paypal por aquí abajito para las personas que tal vez les nazca por ahí que deseen apoyar que deseen brindar su granito de arena al proyecto Chirisique para que salga flote y que el Chirisique no se muera de hambre pues muy bienvenidos sean todos aquí también y sin nada más que decirles nos veremos en el próximo capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de el Chirisique el lado yucho de Quito el lado yucho de Ecuador el lado yucho de las historias y leyendas anécdotas paranormales que le ha pasado al Chirisique y a otras personas que el Chirisique conocen todo el mundo por aquí en este canal de YouTube así que nos veremos en el próximo video paz me olvidaba de decirles si tú que me estás viendo tal vez tienes alguna anécdota vivencia o cualquier cosa que desees contar ya sea de historia ya sea de arquitectura gastronomía leyendas historias familiares todo lo que te imagines bienvenido sea contáctame escríbeme en mis redes sociales arroba el Chirisique nos ponemos de acuerdo me cuentas un poquito de qué trataría y pues hacemos el video con mucho gusto esto es un espacio tanto como de mí para ustedes como de ustedes para todo el mundo también así que bienvenidos sean los aportes nuevos me gusta escuchar sus historias también y pues nada ahora sí nos vemos en el tiempo pa' garacho